Muy buenas gente, que tal estáis? Soy Manuwar y estamos en Mortal Shell. Vamos a ver como vencer a Grisha, el primer bot, digamos, que tenemos al principio del juego. Es un tío bastante grande, es bastante complicado, pero bueno, vamos a ver como hacerlo de una forma fácil, aunque no es la más rápida, desde luego. Bueno, este bicho tiene tres ataques principales, digamos. Bueno, veis que me ha matado ahí. Este es uno, ahí le podríamos atacar, esa es una de nuestras ventanas de tiempo para atacarle cuando saca el pincho, pero hay que asegurarse que ha sacado el pincho. Aquí le podríamos atacar también, pero hay que utilizar la dureza. Si no queréis usarla, veis aquí, le vamos a atacar con salto. Y nos vamos echando hostias de ahí. Esquivamos hacia atrás. Vale, no sé por qué se ha ralentizado el tiempo, sinceramente. Algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? No sé qué he hecho. ¿Esto es un bug de juego? Puede ser, eh. Podría ser. Madre mía. Acabo de descubrir un bug. Bueno, lo explicamos en cámara lenta, pero preferiría... A ver, cuando saca el pincho, le atacamos, pero hay que asegurarse de que lo ha sacado. Y enseguida saltamos hacia atrás, esquivamos porque nos va a atacar. Vale, ese ataque ya no lo comemos. Bueno, aquí están mis almas, de la vez que me ha matado. Esquivamos ese ataque. Nos vamos uno para atrás, comemos daño, no pasa nada. Vale. Ya se ha puesto velocidad normal. Vamos a hacerlo así, que es lo suyo. Eh... A ver... Cuando se nos pone el sello en rojo, aquí, ya ves, en cuanto saca el pincho, le atacamos con el salto. Podemos utilizar la dureza. Le atacamos... Bueno, aquí no, porque no me ha atacado a él. Pero bueno, puedo atacarle. Utilizo la dureza. Y no comemos daño, lo come él. Vale, hay que esperar el ataque. Cuando se pone el sello en rojo, hay que esquivar el clavo al pincho. Y aquí... ¡Pum! Y nos vamos de ahí. ¿Veis que se pone otra vez en rojo? Pues bueno, esquivamos sus ataques. Ahí no le... Mejor no atacarle. Esperamos a que se cargue la estamina. Ese ataque es facilito. Aquí podría ir con... Con la dureza. Y aquí podría atacarle otra vez, pero no me voy a arriesgar sin estamina, me voy a arriesgar. Tenemos la dureza. Le ataco. Ya sabéis que la dureza... Aquí va a clavar el pincho. Espero a que lo saque. Ataque con salto y me voy. Vale, hay que tener cuidado. Siempre la estamina a tope. Acordados de atacar cuando esté la estamina a tope. Lo mismo. Pincho. Saco. Ataque en salto. Me voy corriendo. Puede que alguna vez nos dé, pero... Sobre todo ese ataque que se vuelve muy loco. Pero intentad esquivarlo siempre. No os preocupéis ahí. No hace falta atacarle. Veis que va bajándole la vida. A nosotros no nos ha tocado prácticamente. Este ataque es muy arriesgado. Aquí podría ir con la dureza. A veces ya sabéis que, bueno, en PC es el control. Yo estoy jugando en PC. No sé cómo será en... Siempre que la tengamos. Es una oportunidad que tenemos para darle una hostia. Y aquí va a clavar el pincho. Esperamos a que lo saque. ¡Pum! Saltito. Y nos vamos ahí. Que viene. Que se viene. Ahí está muy lejos. No me va a pillar. Ahí incluso podría darle otro. Porque tengo la estamina a tope. No da tiempo a recargarla. Aquí le dejo. No tengo estamina. Ahí no hay que atacarle. Solo podemos atacarle con la estamina a tope. Aquí voy a usar la dureza. Y esquivo también por si acaso. Cuando se pone el sello en rojo... Bueno, ahí la he cagado yo porque ahí no tenía que haber esquivado. Pero bueno, no pasa nada. Aquí. Esquivamos. Ahí clava el pincho. Este es el mejor. Podéis pasar vuestro combate en esa ventana de tiempo. Sería lo más fácil. Lo más lento también. Ahí hay que tener cuidado. Ahí me la he comido antes y me la he podido comer ahora también por lo mismo. Ahí no hay que esquivarle con la vuelta. Porque es que te vas a por él. ¿Veis? Aquí. ¡Pum! Y ahí salir rápido. Hacia atrás siempre. Hacia atrás. ¿Vale? Que tengo la dureza. Puedo pegarle. Es que yo no como daño. Eso es muy mal lo que acabo de hacer. ¿Vale? No hay que atacar... No hay que rodar en ese ataque flojito que tiene. Es en este. En este grande porque se queda ahí vendido. ¿Por qué no hay que atacar antes de que saque el pincho? Cuidado que aquí nos estamos encerrando. Hay que tener cuidado con el escenario también. Sobre todo con la parte esta del cofre. Yo intento rodarle. Vamos a usar la dureza. Que la tenemos. ¿Por qué no hay que atacar hasta que saque el pincho? Porque nos comemos el golpe cuando lo está sacando. Nos lo comemos. Esperamos que se llene la estamina. Fijaros que ya va por la mitad de la vida. Ya se la hemos quitado. Voy a usar dureza. Voy. ¿Por qué te llevas? No sé si le estoy bajando mucho con ese golpe. Porque es un golpe muy flojito. A ver. Sí. Algo le quitamos. Algo le quitamos. Y él no nos toca. Este es muy bueno. Porque aquí es que le podemos dar este. Que es un golpe que quita bastante. Acordaros siempre de salir esquivando de ahí. Salir rodando. Porque desde luego que os coméis su ataque. Os va a atacar seguro. Uy. Ahí me queda un... Fijaros. La zona del cofre es muy peligrosa. Te puedes quedar atascado. Ahí podría atacarle. Pero no voy a arriesgar. No arriesguéis. Siempre atacad con la estamina a tope. Aquí dureza. Bueno. Voy a salir de ahí. Lo he hecho muy mal. No he golpeado. Vamos a centrarnos un poco. Este mejor hacia atrás. Porque si no, ese pincho no lo comemos. Bien. Esperamos a que saque el pincho. Y este es el mejor. Ya ven. Aquí hay que tener mucho cuidado porque se vuelve muy loco. Tengo la dureza. Vamos a darle. ¿Veis que todavía puedo recuperar la mortal shell? O sea, no... No me ha quitado la primera vida, digamos. O sea, que... Ahí he tardado mucho. Tened cuidado porque si tardáis mucho podéis comer la contra. Hay que hacerlo muy rápido. Eso sí. O sea, aquí hacia atrás. Ese pincho hacia atrás siempre este ataque. Vamos a darle. Y nos vamos. Él come. Nosotros no. Hay que aprender a usar... Si no queréis usar lo del ataque de la dureza. Si no queréis usar esto. Ya veis que se puede hacer sin ello. O sea, aprovechando siempre la ventana esta. Esta. Lo hace mucho. Y es muy fácil. Podéis matarle solo... Solo con eso. ¿Vale? Yo estoy utilizando la dureza simplemente para hacerlo un poco más rápido. Para hacerlo un poquito más rápido porque si no se hace eterno. Bueno, he fallado. Pues me voy. Si falláis, esquiváis rápido porque la contra... La tenéis segura. Aquí dureza. Y solo le doy uno. No... No quiero darme más. Ya veis lo que... Lo que lleva. Aquí puedo usarla otra vez. Vale. Ya... Ya va cayendo. Ya va cayendo. Este es muy bueno. Este ataque. Hazlo todas las veces que quiera, Grisha. Que me... ¡Oh! ¡Bueno! Por hablar. Por hablar. Maño, vamos rápido por la mortal shell. Bueno, lo que podéis hacer... Esto me viene bien. Si os quita la mortal shell, os lo podéis traer hasta aquí. A una esquina. Y con mucho cuidado. ¿Vale? Os alejáis lo máximo de la mortal shell para... Esquivarlo y recuperarla lo antes posible. ¿Vale? ¡Coño! Hijo de puta, métete. ¡No! Ha abierto el cofre el gilipollas. Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Bueno, yo creo que... Me la... El problema es que... Ahora no le tengo enfocado. Vale, ya está. Bueno, ya estamos otra vez. No pasa nada. Ha venido bien. Ha venido bien para ver... Cómo recuperar la mortal shell. Y vuelvo a repetir los errores... Que os he dicho que no hagáis. Vale, es ataque que hay que comer... Hay que hacerlo hacia atrás. Os recomiendo venir aquí con el sello. Mira, me he comido otra vez... El cofre. El cofre otra vez. Vale, vamos a ver si vuelve a hacer... El ataque ese fuerte en salto... Y le meto una buena. No, muy mal, muy mal. ¿Veis? Mal, 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 mal. Eso nunca hacia atrás. Este es bueno. Este es bueno. Vale, se vuelve un poco loco. Estoy muy lejos, así que no hay problema. Puedo retroceder. Incluso aquí le podría hacer así... Y quitarle un poquito más. Tengo... Tengo la dureza. Tengo la dureza. Perfecto. Y ahora me tranquilizo un poco. Esquivo este. Y aquí casi que se va a morir ya, ¿no? Perfecto. Bueno, ya veis... Que si lo haces... Si lo haces utilizando solo el ataque este... Que clava el pincho en el suelo... Si utilizas solo esa ventana... Es muy fácil. Solo tienes que preocuparte de esquivarle... Hacia atrás... Y cuando haga ese... Meterle con el salto. Es un movimiento que no tiene ningún misterio. Es carrera y ataque fuerte. Entonces... Simplemente con eso... Y utilizando la dureza. Vas a pegar... Y a la que te va a meter él... Pones la dureza... Y a la que te pega él... Le pegas tú. Y tú no pillas daño. Vale, lo podría haber hecho mejor. Podría haber hecho un perfecto. Pero... Ya veis... Es la segunda vez que me enfrento a él. Y... La primera me había matado. Pero bueno... La técnica es fácil. Es muy fácil, gente. Espero que este vídeo os sirva de ayuda. Sobre todo para la gente que venís de Dark Souls... Que es complicado siempre. Porque siendo un Souls-like... Solemos utilizar las mismas tácticas que utilizamos en Dark Souls... Y eso ya nos ha demostrado, por ejemplo, Sekiro... Que no es así. Que hay que utilizar... Por ejemplo, Sekiro... Era muy importante los parry. En este juego... Es muy importante lo de los ataques con dureza. Estos ataques. Ponerte duro para... Parar su golpe y darlo el tuyo. Y también, bueno... El escudo este... Digamos, el sello... Que lo puedes usar para parar los golpes. Pero este es muy arriesgado. Esto es como un parry. Si no lo haces en el momento... Comes daño. Lo que sí que es cierto... Es que puedes recuperar vida si lo haces bien. Entonces, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero este tío... Es muy fácil simplemente esquivando... Y aprovechando... El momento en el que clava el puño en el suelo, gente. Ya habéis visto. Bueno, espero que os haya gustado, gente. Ya sabéis. Like, favoritos, suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.